Miren, el día 7 de mayo, o sea, el mes pasado, a través de una... a través de la plataforma Zoom o Sky, no estoy seguro en ese sentido, pero bueno, fue en base a una de estas plataformas, se puso en circulación una obra literaria, una novela, tipo novela negra en la República Dominicana, escrita por un dominicano que vive en Bruselas. Se trata del libro Morir en Bruselas, escrito por el señor Pablo Ignacio Gómez Borbón. Así es que, con él, a él lo tenemos acá, con él vamos a conversar acerca de esta última obra, que acaba de poner en circulación hace casamento un mes, pero antes yo quiero decirle quién es este señor, es un dominicano que vive fuera del país hace ya unos años, pero Pablo Ignacio es ingeniero industrial por la Punca Maima, la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre Maestra, con un máster en negocios internacionales en la Universidad de Paris-US. Su pasión es la escritura. Y prueba de ello es que Pablo Ignacio ha escrito el español de bolsillo en la República Dominicana, publicado por la famada casa editorial francesa Asimil, Combatiendo fantasmas sobre la vida del combatiente constitucionalista Eleazar Montaz, y Caleidoscopio, selección de los más de 200 artículos aparecidos en acento digital. Pablo Ignacio Gómez ha publicado un libro, como les decía, el 7 de mayo, que ha causado un revuelo en la República Dominicana porque hay muchos comentarios a su alrededor. He visto varios pops en Facebook y he visto, incluso ha provocado un reportaje del periódico Listín Diario que salió la semana pasada en primera plana, estuvo saliendo en dos entregas. Pero vamos a conversar con Pablo Ignacio Gómez Borbón. Buenos días. Buenas tardes para ti, Pablo, porque ya tú estás por encima de las dos de la tarde, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Nosotros, orgullosos, ¿verdad?, de tenerte acá y de tener un representante dominicano de tanta valía como tú en ese país tan lejano de nosotros. Mira, la pregunta mía es, ¿qué te motiva a escribir un libro para rescatar la memoria histórica de algo que pasó hace tantos años? Estamos hablando del 1971, la muerte de Maximiliano Gómez el Moreno y la muerte de doña Miriam Pinedo. Sí, mira, cuando yo me enteré de este caso, ya yo vivía aquí en Europa, bueno, vivía todavía en París, no había llegado a Bruselas, pero me llamó, me chocó mucho el caso, digamos, la audacia que tuvo el MPD para lograr un intercambio de prisioneros del MPD contra el secuestrado teniente coronel Crowley. Eso por un lado. Y por otro lado, me impactó mucho el destino que se le dio a Miriam Pinedo. Entonces, lo más natural era, bueno, yo estando aquí en Bruselas, tú has mencionado un libro que yo escribí hace siete años, más o menos, que es Combatiendo Fantasmas. Combatiendo Fantasmas es la historia de este señor, Releazar Montas, quien estuvo en los actos más importantes, en los hechos más importantes de la Revolución, la toma al palacio, bueno, la fallida toma al palacio, los ataques de la aduana, el ataque al Hotel Matum. Y fue una persona que en el año 66, justo después de la Revolución, tuvo que emigrar porque en aquella época, pues, estaba masacrando sencillamente a los combatientes, constitucionalistas. Entonces, resulta que por una coincidencia del destino, digamos, una coincidencia, este señor fue acusado en su momento de haber participado en la muerte por envenenamiento de Maximiliano Gómez. Entonces, digamos que esto me llevó a mí a investigar de forma secundaria, y yo encontré tal cantidad de información que me dije, bueno, esto amerita un libro por sí solo, ¿no? Con lo cual, una vez yo publiqué este libro, entonces empecé a hacer unas investigaciones sobre las muertes de Maximiliano Gómez y de Miriam Pinedo, que desembocó en este libro, Morir en Bruselas. Ok. Me imagino que como dominicano te motiva esto, y como escritor también, como acucioso. Ahora, ¿qué te hizo decidir escribir una novela negra? Porque estamos hablando de un género que quizás, quizás tú has inventado un género, porque combinar la novela... Sí, Pablo, oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué te lo digo? Combinar la novela histórica, que es un género que, por ejemplo, el caso del general en su laberinto de este escritor colombiano... García Márquez. García Márquez. Gracias. Es parte de este género. Pero mezclar eso con novela negra, ¿eh? Que es toda una creación. Tú estás... Yo pienso que a lo mejor tú has creado un género literario. ¿Qué te motiva a hacerlo como novela negra? Mira, bueno, tú sabes que la frontera entre los géneros son muy tenues. Hay... 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 Hay una... Un gran espacio para la creatividad. Hay novelas en versos, novelas en poesías, hay... Hay novelas experimentales. Eh... Mira, por un lado yo pensé que lo mejor era escribir una novela, porque por más información que yo obtuve en mis investigaciones, quedan muchas zonas de sombra, lamentablemente. Un hecho que pasó hace 50 años. Eh... Muchos de los actores ya han muerto. Otros actores no han querido hablar. Y... Y hay muchas interrogantes. Entonces, a mí no me parecía... Eh... No me parecía lógico hacer una investigación pura y simple y decir al final, bueno, mire, no hay certeza sobre esto. Esto es lo más probable, pero no es 100% seguro. Entonces, yo quise... Eh... Hacer esta novela para dar cabida a una serie de cosas como la... La... La ponderación de cada hipótesis en la... En la muerte de Maximiliano Gómez. Eh... Hay... Se han mencionado ocho hipótesis sobre su muerte. Y la de Miriam Pinedo, otras tantas. Entonces, yo me dije, bueno, yo voy a inventarme dos personajes que son los únicos ficticios. Y ellos van a tratar el tema y... Al final de la novela, esto es algo que quizás no te diste cuenta o quizás sí te diste cuenta. Sí. Yo utilizo algo que es muy propio de las novelas, no negras, pero las de Agatha Christie, ¿eh? Es cuando los... Eh... Los detectives reúnen a todo el mundo y entonces empieza lo que hacía Hércules por Cuarón. Cuarón. Empiezan a hacer los análisis, ¿no? Sí, sí. Esto por un lado. En cuanto finalmente, el lado de lo negro, pues yo siempre le digo a la gente, me pregunto, mira, ahora mismo está haciendo mucho calor aquí en Bruselas, ya hay un cielo muy azul. Yo... Yo... Eh... Eh... Exageré el clima lluvioso de Bruselas, pero era para transmitir un poco ese pesimismo, porque cuando tú te pones a pensar, la muerte de Maximiliano Gómez fue una muerte que se llevó con ella, pues, muchos sueños, mucha esperanza de liberación. Y la muerte de Miriam Pinedo, curiosamente, no sé si tú viste, sí, seguramente lo viste en el... Yo cito una frase de la Dalia Negra, que es muy parecida a la historia, una mujer descuartizada, un crimen que dio lugar a esta novela negra, eh... de Elroy, me parece, en Los Ángeles. O sea que quizá esto influyó, pero hay cosas que salen y tú no... En el proceso creativo, tú la interpretas después. Mira, eh... No solamente, no solamente exageraste el clima, también los galois que fumaba el inspector. Ese, ese, ese... Yo, mire, yo tenía un amigo aquí que era juez, que compraba siete media nacional por la mañana y se la fumaba durante el día. Ciento y pico de cigarrillo, y él con uno apagaba, con uno encendía el otro. Te va a preguntar, Geryan la Antigua, que está aquí con nosotros. Adelante, Geryan. Señor Pablo. Sí, buenos días. Placer tenerle con nosotros acá en el programa. A propósito de que usted hizo la investigación, pero la mayoría de los dominicanos jóvenes, ¿verdad? No saben. Usted habla de un hecho que ocurrió hace 50 años. La mayoría de jóvenes no saben quién es Maximiliano Gómez y no saben quién es Miriam. Entonces, nos gustaría que usted nos hable de ellos, de la situación, ¿verdad? Hasta ahora en la que murieron y por qué usted específicamente ya se motivó a escribir específicamente de ellos. Bueno, para ser sintético, hay que decir que luego de la muerte de Trujillo, o quizás antes, pero sobre todo luego, existió entre los diversos partidos de izquierda, el MPD, el Movimiento Popular Dominicano, que había sido fundado en Cuba por Máximo López Molina y otras personas, y fue un partido que fue creciendo hasta convertirse en el principal y el más aguerrido partido de izquierda revolucionaria, que se opuso a Balaguer. El punto culminante de esta oposición fue cuando Balaguer anunció que se iba a reelegir en 1970. Uno no tiene idea del impacto que tuvo ese anuncio, porque Balaguer siguió reelegiéndose luego y todo el mundo sabía que aunque él decía que no, que no, pues él se iba a reelegir, eso lo sabemos todos. Pero en este momento estamos apenas 10 años, menos de 10 años de la muerte de Trujillo, estamos todavía viviendo en una sociedad que teme, que conoció a fondo la dictadura y que teme la instauración de una nueva dictadura. Entonces cuando Balaguer, todo el mundo le creyó la primera vez que él no se iba a reelegir. Y cuando él anuncia en el 70 que se va a reelegir, pues esto causa un impacto increíble, un impacto que incluso hizo que el partido reformista se dividiera. Hubo gente como Francisco Augusto Lora que dejó el partido, esto generó rechazo de Luis Samia Mateo, por ejemplo. Pero también, por supuesto, en la izquierda, esto hizo que las luchas contra Balaguer se intensificaran. Entonces en este contexto, cuando Maximiliano Gómez, el moreno, cae prisionero en enero del 70, es decir, apenas tres meses o algo así de las elecciones del 70, y entonces, pues un grupo de los mismos dirigentes del MPD, encabezado por Otto Morales, por Amin Abel Azbun, planifican un golpe maestro, que es el de secuestrar a un militar, el teniente coronel Crowley, para intercambiarlo por 20 prisioneros políticos del MPD, no solo el MPD, de la izquierda, digamos, y liberar al teniente coronel Crowley, y ellos fueron liberados y fueron enviados a México, y de ahí llegaron vía Cuba a Europa. Entonces, bueno, Maximiliano Gómez, un gran líder revolucionario, Otto Morales también, Otto Morales es asesinado en julio del 70, al igual que Amin Abel Azbun en septiembre del 70, y bueno, Miriam Pinedo era la viuda de Otto Morales, quien temía por su vida y por la vida de sus cuatro hijos, por lo cual ella también emigró o se exiló en Europa. Amado. Bien, mira, he visto en internet, Pablo, sobre todo en Facebook, han subido algunos pubs, donde comentan tu libro, y vuelve de nuevo ese famoso pleito entre quién mató la CIA, el MPD, quién estuvo detrás de esto. Y he visto incluso que algunos han, no lo han dicho de manera directa, pero hay un post de Ramón Elías Hidalgo, Memorias Históricas del Pueblo Dominicano, que de alguna manera insinúa que tú atribuyes la muerte del Moreno al MPD. Yo leí el libro y tengo mi razonamiento totalmente contrario a eso, pero bueno, me gustaría escucharlo de tu viva voz, el hecho de que, ¿cuál es tu proyección sobre ese dato histórico? ¿Quién estuvo realmente involucrado? ¿Y por qué tú dejas, en cierto modo, a que la gente se haga su propia conclusión al final del libro? Bueno, yo como he dicho y repito, yo no soy juez, no soy procurador, yo soy un simple investigador, y entonces, yo creo que lo más honesto fue compartir todo y cada uno de los datos que yo encontré en mis investigaciones, favorecer razonadamente, por supuesto, una hipótesis, y dejar que cada quien sacara la suya. Hay dos cosas, el crimen, la muerte de Maximiliano Gómez es una muerte mucho más rodeada de un misterio que la de Miriam Pinedo, evidentemente. De hecho, hay todavía, hay personas que piensan que la muerte de Maximiliano Gómez fue un accidente. Sí. Y podría ser, es una hipótesis que no se puede rechazar a la ligera. Yo me incliné por la hipótesis del asesinato, por unos datos científicos. Yo luego estuve hablando con una señora, una doctora, la doctora Aibar Santiago, que es patóloga, y estuvimos hablando desde el punto de vista médico. Pero son suposiciones porque la autopsia, eso desapareció, eso fue eliminado después de unos años. Esos papeles los los eliminaban, ¿no? Entonces, voy al caso de Maximiliano Gómez. Maximiliano Gómez con casi toda certeza fue asesinado. Con toda certeza, el autor material e intelectual lo fue la CIA, por una serie de razones que yo demuestro en el libro. En cuanto al autor material, es muy difícil saberlo. Pero yo no me refiero a que fuera alguien del MPD. Puede haberlo sido, pero yo no encontré de hecho. Ni siquiera Manolo Plata. Ni siquiera Manolo Plata. se me ha acusado, me llegó el comentario, porque estoy muy tranquilo, de que yo defendí a Manolo Plata, porque yo digo en el libro que yo no encontré ningún indicio de que Manolo Plata hubiera asesinado a Maximiliano Gómez. Me he dicho, bueno, tú estás defendiendo a Manolo Plata. Yo, bueno. De hecho, Pablo, de hecho, Pablo, hay una parte en el libro donde tú dices que la forma como él trinchaba la carne, como que, bueno, uno de los personajes del libro sintió como un cierto escalofrío pensando que eso pudo haberle hecho a Miriam. O sea, lo que quiere decir que tú no lo tú no lo defiendes. No, por supuesto. Yo, uno tiene que ser justo. El tipo era un tipo sanguinario, era un tipo sádico, pero todo dice que él no tuvo nada que ver. Resulta que por tiranteses entre ellos mismos, Manolo era un dictador y había muchos de ellos que le tenían favor. Entonces, tan pronto Manolo dio la espalda que nadie, nadie osó enfrentarlo. Figúrate que hasta Maximiliano Gómez tuvo un contronazo con Manolo Plata, quien prácticamente desconocía el liderazgo. Entonces, para concluir el tema de Maximiliano Gómez, yo creo que sí que fue envenenado, pero tiene que ver con esa visita que hizo Maximiliano Gómez. Pocas gente lo dice, no veo por qué, porque era un humano como cualquier otro. cuando él se va a Los Ángeles Negros a un bar que está lleno de exilados africanos, recuerda que la CIA también tenía sus dictadores favoritos en África. Teníamos Butus, ese seco. Entonces, yo tengo la impresión y bueno, la CIA participó en el asesinato de Patrice Lumumba, que era un asido de este bar por ya en una época anterior. Entonces, yo tengo la convicción de que alguien envenenó a Maximiliano Gómez esa noche en ese bar y esa noche en ese bar Manolo Plata no estaba. Ahora bien, en el caso de Miriam Pinedo, debo decirte que esto de la persona que ve a Manolo Plata picando el pollo, esto es real, esto está en un libro y yo te puedo dar luego el nombre del libro, este es un tipo que en efecto se fue al baño porque le dio náuseas y devolvió todo lo que tenía. Tengo que ir corriendo al baño y para no levantar sospechas cuando volvió, dijo, no, mira que la carne blanca y el vino blanco no hacen buena liga. Esa fue la excusa que él dio para no levantar sospechas. Pero, él dice, esta persona, George Matei se llama, él dice que el que acompañaba a Manolo Plata cuyo rol no está muy claro, el cual fue Pato Vallejo. Pato Vallejo sí que lo miró de forma desconfiada, como quien dice, ¿qué estará pensando este cuando vio a Manolo cortando el pollo? esto es en definitiva, la muerte del Moreno está envuelta en un misterio, mucho más misterio, pero la de Miriam, en cambio no, la de Miriam, la de Miriam sí que la asesinó prácticamente el partido en mayor o menor medida. Bien, mira, finalmente, ya para, pues ya nos están haciendo señas acá la gente de producción, pero finalmente, finalmente, tú tienes, vi un post que subió el hijo de Miriam también, que más o menos relata parte de lo que tú escribes, cuando el grupo de los cuadros llegaron al apartamento y vieron el cadáver del Moreno, no sé si viste ese post, pero él básicamente dice casi exactamente lo que tú dices en el libro. La única diferencia es, y esto fue una gran sorpresa para mí, fue que yo encontré que este muchacho sufrió mucho, imagínate, murió a destiempo, sufrió muchísimo, me lo han dicho los hijos de Maximiliano Gómez, sí, que me lo dijo Fabricio, dice, mira, nosotros sufrimos todos como niños, ya como adultos, pero quien más sufrió fue Reinaldo, entonces Reinaldo tenía, tenía conciencia ya para darse cuenta de muchas cosas, entonces él de alguna manera trató de salvar, digamos, la imagen de su madre, diciendo que su madre no estaba desnuda, etcétera, etcétera, yo hablé con el hijo de Miriam, yo le digo, mira, yo no hago ningún juicio de valor, sencillamente, creo que, que narro lo que sucedió, lo que te quería decir sobre el tema del hijo de Miriam, es, que, que él aparentemente no estaba en Bruselas, sí, un documento que yo tengo en mi poder, él estaba en una especie de campamento, de campamento, lo cual, yo creo que lo oyó muchas de esas cosas, pero no las vivió en otra zona, lo que él sí dice, y yo no he puesto en mi libro, porque esto lo descubrí después, es que todo parece indicar que a Miriam Pineda la violaron antes de asesinarla, fíjate que ya, ella duró presa o secuestrada prácticamente seis meses, desde junio hasta principio de diciembre, y eso lo dice Reinaldo Paso Pineda, eso lo dice, pero bueno, bueno, mira, te agradezco, te agradezco infinitamente haber tomado un tiempo de tu, de tu espacio de ocio en tu trabajo para estar con nosotros en este programa, tú estás a las dos y pico de la tarde, ¿verdad? Casi tres de la tarde allá, nosotros aquí a las ocho de la mañana, ya tú sabes, ocho y cuarenta y siete son aquí ahora. Quería agregar algo muy rápidamente. adelante. Y yo te agradezco que el primer, cuando salió el libro varios días después, digo, déjame ver qué se está diciendo y busqué en Google y ahí me encontré con un video tuyo donde tú haces la primera reseña que se hizo sobre mi libro, fuiste tú que lo hiciste. Lamentablemente el teléfono que aparecía, como yo te dije, el teléfono que aparecía en la pantalla, aparentemente ya tú no lo usas porque yo inmediatamente te llamé, te mandé mensajes para agradecértelo y precisamente para ponerme a la orden en caso de que tú quisieras conversar sobre el tema. Por eso el teléfono ya aparentemente tú no lo tienes. le agradezco muchísimo. Ya nos pondremos en contacto. Yo he sido un seguidor, un enamorado de la novela negra. He seguido muchos años a Raymond Chandler y a Dashiell Hammel, por ejemplo, que son grandes escritores de novela negra. Bueno, gracias a Pablo, a Pablo Gómez Borbón haber estado con nosotros hablando de este magnífico libro. Señores, hay que leer ese libro. Morir en Bruselas lo están vendiendo en librerías ya y está en Amazon en formato digital. Así es que el que les guste leer digital acuda y busque Morir en Bruselas de Pablo Ignacio Gómez Borbón. Nosotros agradecemos infinitamente la entrevista de Pablo y vamos a